que tal mis amigos en esta ocasión una vez más regresamos para todos ustedes y como siempre richard tv les lleva algo totalmente diferente y nos encontramos nada más chéquense dónde anda richard tv así es andamos viajando en moto taxi estamos aquí en ciudad neza una de las colonias más sonideras mis amigos y como lo observan pues richard debe siempre tratando de llevarles algo diferente seguimos viajando por toda por todos lados para todos ustedes y en esta ocasión mis amigos venimos a la colonia el sol en ciudad neza mis amigos venimos a buscar a nuestros grandes amigos y mis amigos pues así es como viajar richard tv mis amigos en ciudad neza en ciudad neza así que en esta ocasión mis amigos ustedes viajan con richard tv venimos a la colonia el sol quienes de la colonia el sol mis amigos vean nada más dónde anda richard tv mis amigos viajando en moto taxi y pues antes de empezar este vídeo mis amigos me gustaría pues mandar pues una darles pues una triste noticia que embarga el movimiento sonidero y mis amigos en esta ocasión pues una una triste noticia que tenemos que que este darme vamos a para este lado ándale así de este lado pues tristemente sonido rolas un gran sonido que que es de la época de oro un gran sonido escuchábamos muchas cumbias que que tenían nombraban su su canción es el rolas y la changa sus grandes canciones mis amigos pues una triste noticia que embarga al movimiento sonidero sonido rolas el rabioso así como le decían pues partió de este mundo el día de ayer pues esa es la noticia que les manda richard tv pero en esta ocasión venimos mis amigos a ciudad mesa pues para traer algo otra información para todos ustedes pero aquí nos encontramos en ciudad mesa y ahorita vamos a buscar mis amigos a nuestros grandes amigos de cortaban a ver está vamos a decirles a dónde vamos y richard tv pues viajando en mototaxi vean mis amigos la acomodante todo traemos cuatro asientos y por supuesto en la una de las colonias más populares en ciudadesa colonia el sol y ahorita ahorita ya al parecer ya nos mandaron la ubicación ya vamos a llegar andamos un poco perdidos pero aquí estamos mis amigos vean chulada de calles para todos aquellos que viven en la unión americana y vean mis amigos aquí anda richard tv viajando en bicitaxi y ahorita amigo amigo me esperas por favor ándale aquí espérame aguanta me adicto mis amigos de dónde andamos ahí está el primer camión que andamos buscando sonidos son clave de oro y por supuesto richard tv viene a buscar a esta gran familia son clave de oro y nos vivimos en mototaxi ahí está el sonido muy conocido dame amigo el son clave de oro tú eres de aquí de la colonia del sol así es soy de aquí del sol qué tal tan conocidos oídos son clave de oro ah pues muchos son muy bien conocidos aquí en la colonia del sol aquí el movimiento sonero qué tal se encuentra con los sonidos qué tal se escuchan los cumbiosos y las huacharacas y toda la música pues muy bien todos anteriormente antes de que hiciera la pandemia se hacían muchas pachangas pero hoy ya no acabaron las pachangas verdad fíjate amigo en esta ocasión venimos a buscar a sonidos son clave de oro mi amigo y pues de verdad sabíamos que era un sonido muy grande en ciudadesa y la colonia del sol yo creo que se ha caracterizado por eso no de que sonidos son clave de oro que si supiste la partida de nuestro gran amigo que que fue uno de los fundadores de sonidos son clave de oro si me parece que sí pero pues yo no muy bien no 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 sé de eso pero también los bicitaxis o los mototaxis hemos escuchado que luego traen más más bocina más audio que gente mi amigo si así es y luego algunos que traen puros cumbiones no? puras cumbias que es más estéreo que gente que lleva atrás da? ajá pues mi amigo qué te parece si nos apoyas nos das la vuelta y parece que ya llegamos mis amigos cómo no? véngase véngase cómo te llamas mi amigo? cómo te llamas? Ramiro ahí está mi amigo Ramiro venganse vamos a subirnos a el mototaxi ahí está véganse ahí está ahí están mis amigos así es como Richard TV viaja a los eventos ya sabes si quieres que Richard TV asista a una de tus transmisiones a uno de tus eventos es muy fácil comunícate a los teléfonos que están en la página de Richard TV y con gusto nos vamos a trabajar con ustedes nos vamos a hacer el reportaje y aquí estamos en la colonia El Sol por fin llegamos mis amigos a el lugar esperado a compartir a compartir a compartir a compartir mis amigos y ahorita vamos a ver ahí está mis amigos ¿cuánto es amigo? 30 pesitos 30 pesitos 30 pesitos 30 pesitos ahorita ahí está ahí le demos este ahí está ahí está ahí está ahí están mis amigos y veréis mis amigos pues aquí está también el otro camión de sonido son clave de oro aquí nos encontramos en la colonia El Sol Ciudad Neza y por supuesto Richard TV en esta ocasión se viene a un gran evento que ahorita les vamos a comentar quién viene a este evento en una transmisión que no es evento mis amigos si vean a dónde andamos Richard TV ahí está ahí está la panadería ahí se encuentra pues toda la banda y por supuesto nos encontramos para todos ustedes en Ciudad Neza así es en Ciudad Neza mis amigos ahí está mis amigos seguimos recorriendo Ciudad Neza seguimos recorriendo para todos ustedes ahora sí vamos a ver esta transmisión donde vamos a estar ya vieron el camión venganse mis amigos vamos a esperar que pase ahí el el automóvil ahí está para quedar el automóvil que viene venganse banda venganse banda sonida de Richard TV saludos para la gente de Ritmos Tropicales Radio Estadulina Americana saludos para los amigos de sonideros.net que siempre también compartiendo y haciendo las transmisiones con Richard TV para el buen tabo para toda la banda que siempre nos acompaña y vean mis amigos en esta ocasión pues ya encontramos a nuestros amigos de sonido son clave de oro mi hermano mi hermano cómo estamos saludos a todo el público de Richard TV que nos encontramos conectados a través de la página mi Richard saludos buenas tardes a todo tu público aquí estamos aquí desde su casa mi amigo en esta ocasión nos hiciste la cordial invitación para estar en un gran evento ahorita vamos a enseñarles mis amigos dónde estamos de qué lugar se va a hacer un lugar que tiene todas las protecciones para que no se preocupen tienes gel sanitizante tienes spray tienes todo mi amigo para esta transmisión que se va a realizar aquí en la Colonia del Sol mi hermano pues sí mi Richard mira gracias a Dios este pues ves lo que ha pasado lo de mi hermano lo de la pandemia entonces se nos ocurrió la idea de de abrir aquí una pues una pequeña cabina para pues hacer unas transmisiones y no no quedarnos a pues ahora sí que a en la tristeza no de todo lo que ha pasado y gracias a Dios pues nos ha ido muy bien han venido muchos compañeros este a transmitir empezamos nosotros los días martes gracias a Dios tuvimos mucho éxito entonces ahorita estamos de lunes a viernes de 5 de la tarde a 12 de la noche están viniendo muchos compañeros y está abierto aquí para toda la familia sonidera que gusten venir aquí a su casa perfecto amigo pero algo que me gustaría que tomara la cámara si era la vuelta de este lado mi buen panda de este lado ahí ándale la manera en la cual tú adoptaste y está viendo ante la cámara pues era un local este local que era mi amigo ah mira Richard nosotros aparte del sonido somos mecánicos mi hermano Luis es mecánico yo le ayudo y teníamos aquí un pequeño taller y ya este decidimos por acomodar y ya gracias a Dios tenemos nuestro pequeño estudio que está abierto para todos todos los compañeros que gusten venir aquí a su casa fíjense mis amigos lo adaptó para que se hicieran transmisiones y pues siguiera de alguna manera creo de esta manera que has apoyado también y seguido activos porque sonidos son clave de oro mis amigos sigue trabajando sigue estando pues en los primeros lugares y ustedes lo hacen pues de esta manera invitando a grandes sonidos que ahorita van a pasar con nosotros mis amigos para que vean cómo acomodaron qué bonito se ve y pues lo hemos visto en transmisiones y en esta ocasión mi amigo en este evento ¿quién viene a este evento mi hermano? ah pues el día de hoy mira vamos a festejar el el cumpleaños del Gillo de la calle mi amigo Gerardo gracias a Dios hemos llevado una amistad muy bonita nos van a acompañar muchos compañeros este para nosotros no hay sonidos pequeños todos somos este pues de alguna manera sonidos y le echamos ganas va a estar Dimensión Cumbiama, Soñador, DJ Pillo Estrella Juvenil, este Timo León, La Fidelidad este Sabor y Fantasía, Bacano, Ramírez Super Habana, Amadeus, El Papi, Sonido Pesadilla muchos compañeros de sonido que van este pues despegando fuerte mucha juventud que viene con muchas fuerzas viene, viene, viene Mayin, Mayin, Siboney, La Clave, Giovanni mi amiguito Giovanni que lo quiero mucho este Maracaná quien, 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 quien se me olvida este, vienen muchos si, Pancho, Dimensión Cumbiama si, ya, ya, ya lo anuncié si, saluda si, mi Richard, pues ahora sí que así muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación y aquí es su casa de todos ustedes ok, vamos a caminar vente mi, mi buen camarón, vente en confianza vamos a pasar y vamos a ver vente mi amigo, acompáñanos, acompáñanos continuanos ¿qué tal mi hermano? aquí estamos, ahorita entrevistamos a la banda vean de qué manera acomodaron este lugar para hacer la transmisión todo eso son reconocimientos de sonido son clave de oro, mis amigos vean, eh, cómo acomodaron este bonito lugar qué tal les parece, comenten debajo del video vamos a recorrerlo, vénganse mis amigos vénganse, ahorita pasamos a la cabina para que observen todo lo que, eh, tiene nuestro gran amigo sonido, son clave de oro porque son clave de oro, sigue al 100%, vamos a recorrer de este lado ahí está mis amigos sonido, son clave de oro ahí está mis amigos ahí está, vean hasta el Batman está aquí adornando ahí está, ahora sí vamos a pasar del otro lado, mis amigos para que ustedes conozcan la cabina vente mi hermano, vente hermano vamos, eh, vamos a pasarnos de aquel lado ahorita realmente se ve muy impresionante lo que hicieron mi amigo eh, muy bonito esto eh, todos esos recuerdos fotos que tienen que hicieron eh, por qué razón lo hicieron así Richard hay muchas razones eh, una de ellas es yo creo en honor a mi hermano Jorge González ¿no? que en paz descanse entonces antes de que él falleciera teníamos muchas pláticas aquí a tu casa Richard han venido muchos compañeros sonideros a convivir no nada más hablamos de trabajo luego de música vivencias ha venido sonorámico este, la conga eh, sonidos de antaño yambaó y entonces era la idea antes de que pasara esta pandemia era la idea de de hacer una cabina para comentar todas esas anécdotas y vivencias ajá y vamos a ver la foto que llega de su amigo Jorge González son clave duro eh, ahí está también con su señor sí, ahí está mi papá en paz descansen los dos pues ahora sí que pues qué te puedo decir Richard es muy triste para nosotros pero pues desgraciadamente la vida es así ¿no? todos vamos para allá hace eh, algún tiempo mis amigos hicimos una entrevista eh, y platicábamos sobre todo lo que pasó sobre son clave duro actualmente quién es el locutor de son clave duro quién es el que tomó los micrófonos porque sabíamos que eran tres personas los tres siguen siendo o o quién es bueno eh, mi hermano Güero se puede decir que es para los grandes eventos está mi sobrino Jorge Enrique González Junior que es hijo de mi hermano Jorge pero lo vamos puliendo Richard lo vamos puliendo y mi hermano Luis González que es clave y son pues también puede hablar con con mucha confianza como son clave de oro Richard y cuando hacen las transmisiones mi amigo ¿viene algún club de baile? eh, o cómo está estructurada la transmisión? sí, fíjate que mira este gracias a Dios vienen muchos clubes de baile eh, nueva inmensidad amistad caribe zapatitos de oro zapatitos rotos muchos, muchos clubes de baile salchizas con chile pues ahorita se me olvidan muchos pero sí, ahora sí que las puertas están abiertas para todo público ok, perfecto mis amigos vénganse 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 mi hermano vamos a a seguir observando para que la banda vea eh y ahorita vamos a platicar un poco que quiénes pueden venir a transmitir eh y pues vean esta parte ahí está la cabina mi hermano eh, algo este que este me gustaría que le platicaras al público vente mi hermano pues saluda a toda la la banda de Richard TV que está conectada mi güero saludos a todo el público de Richard TV hola que tal muy buenas tardes a toda la gente a todo el auditorio de Richard TV pues decimos un cordial saludo por parte de la familia González el sonido es un clave de oro todo el parecido a tu señor padre mi hermano me cae que que te vemos y nos haces recordar a tu señor padre pues que te puedo decir adiós gracias que quedó algo de él todavía aquí en este mundo el estilo de locución eh igual parecido eh las mismas frases cosas que 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 nos hacen recordar esa gran leyenda mira eh respecto a ese sentido pues si tenemos es como todo ¿no? la genética yo creo que también predomina entonces si tenemos este pues algunas frases que seguimos trabajando y también el estilo propio nuestro ¿no? y de ambos estilos tratamos de amalgamar un estilo bonito eh que le guste a la gente el estilo de la música igual también ah claro por supuesto la música es lo que a Dios gracias siempre nos ha diferenciado independientemente vamos a decirlo así de el audio el espectáculo eh la esencia sonidera de antaño como lo fue y lo sigue siendo para nosotros la música porque antes recordarás que se trabajaba un tema y un tema cada compañero entonces un tema te sacaba una cumbia especial rarota tú ya estabas buscando en tu repertorio voy a poner con tal y le voy a poner tal entonces la esencia de la música sigue adelante con todos nosotros perfecto mi amigo pues les agradecemos ahorita vamos a pasar a entrevistar a la banda que está ahí afuera que quieren salir de la cámara eh entonces pregúntame mis hermanos para que el sonido que quiera venir a transmitir se le cobra alguna cantidad algún apoyo o tienen que marcarles a ustedes sabes que yo quiero estar en tu página queremos transmitir eh se cobra o no se cobra o como está mira richard aquí las puertas están abiertas para todo el compañero señor que guste venir aquí a pues a convivir con nosotros un ratito a transmitir a convivir con su gente las puertas están abiertas por lógico se les pide un ayuda un apoyo de 100 pesos por una hora ¿por qué? porque son gastos de internet gastos del mismo lugar mantenimiento porque se les pone pantalla las luces entonces tú sabes que todo conlleva el mismo desgaste de los feires de la mezcladora de reproductores entonces si se les pide un apoyo de 100 pesos por una hora que trabajan pero te digo aquí no tenemos distinción de nadie aquí todos son bienvenidos así sea el sonido que no es más pequeño ni más grande el sonido que sea de X zona de X región de X local que gusta acompañarnos aquí se les recibe con las puertas abiertas y se le trata igual como cualquier otro porque todos somos iguales a final de cuentas perfecto amigo muchísimas gracias algo más que te gusta agregar hermano pues nada más muchas gracias Richard aquí estamos a la orden muchas gracias Richard estar en su casa bienvenido venganse pues amigos vamos vente mi buen venganse vamos a pararnos de este lado y vamos a tomar esta parte y hay sonidos que se acercaron vente mi hermano tú que alzaste la mano vente miren de aquel lado primero alza la mano y luego le da miedo vente mi hermano no muerde el micrófono ustedes son sonideros ustedes están acostumbrados a los micrófonos a platicar con la banda saluda a todo el público tu nombre hola buenas tardes mi nombre es César Arón este trabajé con don Mario Linares y con son clave de oro y este ahorita estamos ahorita para apoyar a toda la todos los sonidos que pues desgraciadamente no ahorita no hay trabajo para nosotros como trabajadores pero pues estamos aquí apoyando al nivel al nivel del sonidos ahí está ya ve que fácil mi hermano gracias gracias hermano y de este lado mi hermano vente tú que te ves buenas tardes buenas tardes a toda la banda de Richard TV aquí estamos ya para empezar el sonido estrella juvenil de parte del señor Antonio Méndez aquí con Richard TV a toda la banda que ya nos está sintonizando a través de la página Richard TV como no aquí estamos para iniciar este evento que va a ser de lo genial para todos es que así toda la banda para que se divierta y un lugar apoyando y pues recordando y un homenaje al sonido son clave de oro que sigue vivo Jorge González que sigue vivo aquí exactamente todo todo con Jorge González como siempre tocamos juntos y todo siempre apoyándolo ¿cómo recuerdas señor Jorge González? ¿cómo lo recuerdas? como un gran amigo que siempre estuvo con nosotros y siempre siempre nos invitó a trabajar con él donde quiera que se encuentre Jorge González gracias gracias hermano a ver mi hermano vente para acá tú que a ver vente mi hermano ándale aquí que nos dé más la luz y nos veas más en la cámara tu nombre mi hermano y saludo a otro público de Richard TV que más saludo para toda la banda de Richard TV de parte de Dimensión Cumbioma de Alto Mix para que se suscriban a su canal de Richard TV y también a mi canal de Dimensión Cumbioma aquí andamos con toda la banda son clavedero Dimensión Cumbioma de Alto Mix mi hermano pues igual estamos en la Colonia del Sol un lugar pues bien sonidero y en esta ocasión pues haciendo algo diferente con los hermanos González recordando a Son Clave de Oro si recordando a toda la banda Son Clave de Oro y pues hoy estamos pues dejando el cumpleaños del día de la calle con toda la banda sonidera de aquí de la Colonia del Sol ciudadanesa para que nos intericen a través de la página del Son Clave de Oro toda la banda ahí están mis hermanos pues ahí estamos a ver ahí está otro compañero el S de Superman ¿cómo estás mi hermano? saludos ¿qué tal? Mario Ramírez Ornelas La Candelaria Coyoacán Sonido Ramírez 67 años trabajando en el ambiente sonidero ¿cómo tú recuerdas al famosísimo Son Clave de Oro a Jorge González? pues mira tocamos hace 27 años en el baile anual de La Candelaria y la verdad Jorge González era una gran persona y además un gran amigo ¿qué te gustaba del estilo de Jorge González mi hermano? pues yo creo que el estilo de Jorge eran las cumbias las guarachas igual que mi papá Manuel Ramírez Sonido Ramírez nos dábamos buenos agarrones mientras el güero estaba buscando música pues nosotros también andábamos buscando música para trabajar bien los dos ¿qué opinas mi amigo de que la dinastía de Jorge González están los hermanos y deciden tomar nuevamente los micrófonos y decir sigue son clave de oro como sonidero y no se apaga como otras otras empresas otros sonidos que fallece el dueño el propietario fallece la persona que la representa y no continúan ¿tú qué opinas que tomaron los micrófonos? ah pues mira tomar un micrófono de una persona que ya fallece nunca va a morir al contrario el legado va a seguir por años y como la familia González es un gran esfuerzo el que ellos están haciendo ya que el gerente general no está pero están sus hermanos y los tres hablan entonces es un gran sonido y una gran empresa ¿y tú qué opinas de que una empresa o hay muchos sonidos que sabes que yo terminando o yo no estando frente a los micrófonos pues ya no quiero que nadie me represente y que se acabe el sonido ¿tú qué opinas de esos sonidos que tienen esa ideología? yo creo que es triste ¿no? porque la persona que lo inicia lo inicia con todo cariño y amor y hay que estar siempre siempre a la vanguardia con los sonidos y además seguir adelante con el legado que nos dejan ellos es una responsabilidad muy grande y una carga muy pesada para nuestras espaldas pero lo solicito ah pues ahí está mi hermano y pues te agradezco muchísimas gracias y algún saludo que quise mandar a alguien a los amigos a los amigos de la Candelaria Coyoacán Sonido Ramírez Manuel Ramírez por siempre y a los amigos de Sonido Ramírez hoy mañana y siempre saludos Richard TV ok gracias mi hermano a ver de este lado mi hermano el Vox Bunny saludos mi hermano que tal mi Richard muy buenas tardes a toda la banda de Ciudad Nesa de parte de Sonido DJ Pillo para todos ustedes un gustazo estar hoy nuevamente aquí en la página de la familia González Son Clave de Oro fíjate mi hermano ahorita que estamos platicando sobre grandes compañeros grandes personalidades del movimiento sonido que se han despedido entre ellos pues está nuestro gran amigo Jorge González muchas pérdidas hemos tenido en el mundo sonido mi hermano si muchas pérdidas ya ves que ahorita apenas perdimos a nuestro gran amigo Sonido Rolas este ahora si que esta pandemia nos ha pegado muy recio hemos perdido muchos familiares hemos perdido muchos compañeros del ambiente sonidero y pues hay que seguirle echando ganas y ahora si que que nos queda más que seguir este siguiendo siguiendo esta cultura ¿no? del ambiente de los sonidos pues esta mi hermano y pues algo más que te gustaría mencionar y igual mencionar un poquito también pues tú como recuerdas a nuestro gran amigo Jorge González es un clave de oro ¿cómo lo recuerdas? yo lo recuerdo por los videos que veía porque yo no lo llegué a conocer pero lo veía por videos y la verdad se me hacía muy buena persona y todos sus hermanos son muy buenas personas y ahora si que fue un dejó un legado ¿no? fue una persona que ahora si dejó una marca en el ambiente de los sonidos y lo sigue dejando ¿no? porque el sonido sigue y lo sigue sigue el nombre en alto ¿no? ok perfecto amigo pues muchísimas gracias gracias mi Richard un saludo a toda la banda de Ciudad Neza y aquí estamos hasta vientos y aquí por último mis amigos estamos con mi hermano mi hermano nos da saltote hola que tal saludos a todo el público de Richard TV de parte de tu amigo Artur DJ estamos hoy aquí en la plataforma Son Clavedero mi amigo comentábamos con nuestro gran amigo y le decíamos pues grandes pérdidas del movimiento sonidero y entre ellas pues Jorge González que este año que pasó pues fue uno de los más difíciles todo lo que ha ocurrido pero recordarlo ¿tú cómo recuerdas a Jorge González? mira pues yo soy un seguidor de los sonidos desde hace añisimos yo cuando tenía 16 años pues afortunadamente empecé a hacer mi equipo de audio pero mucho antes yo siendo un niño me fascinaban los sonidos yo tuve la fortuna de verlo ahí en Chiconautla ahí en Santo Tomás Chiconautla la primera vez a Jorge González y pues un equipo impresionante le hacía honora su sobrenombre el rey del tono grave ¿no? entonces pues bastante bien y pues ahora obviamente muchas anécdotas con ellos que ya después cuando yo anduve en otros equipos de audio pues nos lo encontrábamos en las tocadas yo andaba con Wizards de staff técnico y todo eso y pues ya después con mi propio audio que tocamos algunas veces pues fue un honor un honor haber compartido pista con Jorjito y pues igual todos los demás compañeros que se adelantaron pues una tristeza ¿no? tenían muchísimo talento todavía que dar pero pues desgraciadamente pues ahora sí que las cosas pasan pero pues aquí estamos ahora sí así es como lo dices y pues la lamentable noticia que el día de ayer el señor sonido Rolas pues tuvimos la pérdida una gran personalidad de la época de uno de los años en México un gran compañero de muchos sonideros que viajó a la Unión Americana y de verdad hizo mucho grandes cumbias que se le compusieron pues desde aquí recordamos sonido Rolas el rabioso que así le decían encantado que se ponía a bailar mi hermano algo más que te gustaría comentarme amigo aprovechando que estamos frente a muchísimas personas que están viendo la transmisión con Richard TV y son clave de oro pues únicamente que se cuiden que no tomen esto a la ligera porque honestamente pues es algo que estamos viviendo muy difícil que nadie nos esperábamos o sea honestamente yo como sonidero nunca en mi vida pensé tener mi equipo guardado tantísimo tiempo ¿verdad? estamos aquí porque pues están en el movimiento que nos gusta pero pues la verdad cuídense mucho cuiden a sus familias yo creo que si nos cuidamos nosotros cuidamos a los demás y pues ahora sí que como lo comentaba se fueron grandes talentos y ojalá y hay mucha gente todavía con mucho talento que tiene mucho que dar por eso tenemos que cuidarnos perfecto amigo pues muchísimas gracias pues así véngase mis amigos con estas escenas en las oficinas donde se realizan esas grandes transmisiones con nuestros grandes amigos los hermanos González sonidos son clave de oro Richard TV se encuentra para todos ustedes para llevarles esta transmisión así es que ya saben a compartir a comentar y recuerden que Richard TV siempre les trae algo diferente y en esta ocasión desde la colonia El Sol en Ciudad Neza así es que vámonos público y y y